El aluminio es un material muy versátil que se utiliza para hacer muchas cosas, desde sartenes hasta ruedas para bicicletas, desafortunadamente, este material tiende a oxidarse con el tiempo, lo que significa que se le acumula una capa gris blanquecina, comienza por limpiar y fregar el aluminio para eliminar cualquier residuo de la superficie, después, límpialo con limpiadores ácidos y frígalo para eliminar la oxidación, editar pasos editar limpiar el aluminio enjuaga la superficie del aluminio. Comienza a limpiar el aluminio oxidado enjuagándolo para eliminar el polvo o los residuos de la superficie, si limpias una sartén, enjuágalo bajo un chorro potente de agua, si son ruedas de aluminio o revestimientos de paredes, usa un trapo mojado o una manguera para limpiar el aluminio, lava cuidadosamente con agua y jabón, si el aluminio se ve limpio después de enjuagarlo con agua, usa limpiadores naturales, si aún se ve sucio o quedan residuos de oxidación, lava la superficie con agua. Caliente, jabón y un cepillo de cerdas suaves o una almohadilla, limpia cuidadosamente el aluminio, para eliminar la suciedad difícil o los restos de comida del aluminio, usa agua caliente y una espátula, si limpias una sartén de aluminio, vierte un poco de agua adentro, coloca la sartén sobre la estufa y hierve el agua durante minutos, después, retira la sartén de la estufa, espera a que el agua se enfríe un poco y usa una espátula para raspar los residuos mientras aún tenga agua, si lavas ruedas de aluminio o revestimientos de paredes, moja un trapo con agua caliente y sosténlo contra los residuos para aflojarlos, después usa una espátula para rasparlos, editar usar productos de limpieza naturales, usa vinagre, si limpias una olla de aluminio, llénala con agua, después agrega cucharadas de vinagre por cada cuarto de agua, deja hervir el agua con vinagre por minutos, después desecha el líquido, probablemente debas hacer esto varias veces para eliminar toda la oxidación, si limpias un objeto pequeño de aluminio, deja hervir el agua con vinagre dentro de una olla, después retírala del fuego y mete ahí el objeto de aluminio, déjalo remojar durante minutos y luego sácalo y enjuágalo, si limpias una superficie grande de aluminio, moja un trapo con vinagre y luego pásalo sobre la parte oxidada, friégala con un cepillo de cerdas suaves y después limpia el vinagre y el óxido con un trapo mojado, no uses materiales abrasivos como estopas de acero o lijas para fregar la superficie de aluminio, estos pueden eliminar la oxidación, pero también pueden rayar la superficie de aluminio y hacer más difícil la limpieza en el futuro, usa jugo de limón, sigue el mismo proceso de limpieza que con el vinagre, pero esta vez con jugo de limón, si limpias una superficie pequeña, también puedes fregar una rebanada de limón sobre la oxidación y luego limpiarla, sumerge la rebanada de limón en un poco de sal para hacerlo más abrasivo y limpia la partes más difíciles, puedes conseguir jugo de limón en casi todas las tiendas de comestibles, lo que es una alternativa más sencilla que comprar limones, limpia con cremor tártaro, sigue los mismos pasos que con el limón y el vinagre, pero esta vez usando cremor tártaro para limpiar la oxidación, si limpias un área grande, moja un trapo, aplica un poco de cremor y friega el trapo sobre la superficie, después limpia el cremor con un cepillo de cerdas suaves, cocina algo ácido, si limpias oxidación de una olla de aluminio, puedes simplemente cocinar algo ácido en ella como tomate, rebanadas de manzana, limón o ruibarbo, coloca la olla sobre la estufa, agrega alguna de estas comidas ácidas y agua suficiente para cubrir las áreas oxidadas, deja hervir el agua, luego retírala de la estufa y vacía todo, ya que la oxidación se desprenderá de la olla, no comas lo que cocinaste en ella, editar usar productos de limpieza comerciales aplica limpiadores para aluminio, hay muchos limpiadores en el mercado formulados especialmente para limpiar. Aluminio, después de eliminar la mayor cantidad de oxidación que puedas usando los métodos antes mencionados, ponte guantes y aplica el limpiador para aluminio comercial siguiendo las instrucciones del empaque, usa solo limpiadores comerciales que sean especialmente para aluminio, muchos limpiadores comerciales contienen amoníaco, fosfato trisódico y otros químicos que pueden dar el aluminio, usa una pasta para pulir metal, además de abrillantar la superficie, las pastas para pulir también. Limpian el aluminio y eliminan la oxidación, compra una pasta para pulir que se pueda utilizar en aluminio y lia las instrucciones del empaque para aplicarla sobre el área oxidada, aplica cera después de limpiar, dependiendo del tipo de objeto o superficie de aluminio, debes cubrirlo con cera para automóvil después de limpiar para prevenir la oxidación en el futuro, usa cera en superficies como ruedas de auto o bicicletas, revestimientos de paredes o muebles de exteriores, pero no la utilices en. Hoyas de aluminio o utensilios de cocina, editar consejos y limpias una olla o sartén de aluminio, hazlo cuidadosamente y usa métodos naturales en lugar de limpiadores comerciales, asegúrate de aplicar los limpiadores comerciales afuera o en habitaciones bien ventiladas, editar cosas que necesitarás jabón para platos espátula vinagre, jugo de limón, cremor, tártaro, trapos limpios, limpiador para aluminio, pasta para pulir, aluminio, cera para automóvil, editar referencias, cita error, el treftax exist, but no. El treferenceg tag was found.